Hacer este tipo de ritual y provoca que creas campos electromagnéticos e incluso energía y provocas que ciertas entidades tomen un territorio en este lugar. ¿Y pueden durar permanentemente abiertos esos portales? Sí, si no lo sabes cerrar, pues puede ocasionar, como vuelvo a decirte, cada vez van agarrando más fuerza. ¿Qué sucede? Quizás mi pregunta no ubica en Monchi, pero la voy a hacer lo siguiente. Si varias personas, por ejemplo, vamos a poner en nuestro municipio, vamos a poner en Montemorelos, se dedican a esto, dejan portales abiertos, ¿quiere decir que los demonios van a andar en parte de nuestra ciudad y no nos vamos a percibir, vamos a tener quizás contacto con ellos? Llámale bajos astrales, llámale demonios, llámale entidades de la madre tierra, va a haber de todo, una revoltura total. ¿Y en qué nos puede afectar a nosotros como ciudadanos? No nos doy cuenta, pero ¿en qué puede afectarme? ¿En estados de ánimo, en accidentes o en qué? ¿En todo? ¿En todo? ¿En problemas familiares? Sí, y básicamente en las personas que traen en ese momento baja energía, digamos que traen preocupaciones, ansiedad, soledad, depresión, esos demonios más que todo y todas esas entidades se adhieren cuando uno trae una vibración baja. Se le pegan al cuerpo y puede llegar un punto a una posición, y luego vas adoptando personalidades del muerto y no tuyas. Después nos dan una plática de cómo nuestro autoestop, ¿no? ¿Qué es el tema, mijitos, ahorita de reino, de que se apoderan porque tenemos una qué? Sí, una vibración baja. Una vibración baja. ¿Cómo podemos después nos dar una explicación cómo aumentar esa vibración? Porque ahora con la pandemia estamos descubriendo o escuchamos que cuando tienes una vibración baja, también se apoderan a la pandemia de nosotros, ¿verdad? Escuchamos. Sí, de hecho, la pandemia es más que todo una, es un tipo de entidad o cuestión que se le llama egregor. Un egregor es cuando una, digamos, una cierta cantidad de personas se enfocan en un mismo pensamiento. Sí. O si llegan a poder hacer hasta demonios o criaturas, si todos se enfocan en lo mismo puede llegar a suceder, qué es precisamente lo que está sucediendo ahorita con la pandemia. Porque todo mundo está pensando en lo que es la pandemia y por eso nos está afectando. Le están dando mucho poder. Cuando uno obtiene una energía baja, por ejemplo, una energía de sentimiento, de dolor, la persona, vas creando, pues, atracción de este tipo de entidades porque debemos entender que estas entidades absorben energía de los vivos. Regresamos, señores, allá a cabina de Radio Nájera, estamos ya transmitiendo a través del 100.9 de FM. Alberto. Pues con un ambiente, como lo dicen los expertos, se siente diferente este lugar, de verdad, con una temperatura diferente, se siente más calor en este lugar. Pero vamos a invitarlos a avanzar un poquito, señores. Vamos ahorita a llegar al punto más delante de un árbol en el cual nos platican que precisamente ahí es donde, donde ven que este ser, se desaparece esta sombra que ven aquí los vecinos, las personas. Es más para adelante. Vamos a ir avanzando aquí, poco a poco. Vamos a ir avanzando poco a poco. Buenas noches a todos. Algunas personas inclusive han querido, pues, seguirla, ¿no? Pero siempre con el temor de no saber... Saludos, Tecalco. Johnny, saludos. Esta, esta, bueno, este, este, este fantasma, por decirlo así. Aquí se escuchó algo. Donde se ha visto una, una figura, una cintura, una cintura, una cintura. ¿Uy? Aquí se escuchó algo. Se escucha la voz de una mujer. Mira el agua, mira el agua. ¿Qué es que vieron? Mira. El agua, hay mucha... Se está moviendo. Se está moviendo. Como si hubiera... Y se escucha la voz de una mujer allá, de aquel lado. Y estás, estamos en un lugar aislado. No, una alergia, pero... No hay, no hay, este, vecinos para la parte de enfrente donde estamos. Eso quiero... ¿Qué se puede identificar eso? Tuvieron que haber hecho algo de aquel lado, quizá un ritual. Abrieron algo y hay una, una energía baja en ese punto. Está fuerte, ¿eh? Bueno, siguen escuchando, se escucha ruidos de aquel lado. Se siguen escuchando ruidos, aquí con nuestros expertos. Vemos a Pedro también, que está precisamente con... ¿Cómo nos decías, Pedro? Son barras de radiestesia para, pues, tener una especie de comunicación con ciertas entidades, pero están un poco... Se siente un poco tranquilo, pero esa tranquilidad también puede ser, pues, mala. Vamos a ver qué podemos contactar. Excelente, señores. ¿Escuchaste? Con silbido, ¿no? Como que un... A medida que vamos avanzando, se está sintiendo más fuerte la... Vamos a avanzar. Con cuidado nada más. Ese es el silbido de una... Sí. Así se oyen las brujas. ¿Ah, sí? Sí, así silban. ¿Una bruja? Sí, una bruja. Esa es una bruja. Sí. Esa es es el sonido de una bruja. Así se escucha. Uy, son barras, entonces. Así... Ese sonido, así empiezan a silbar las brujas. Se escucha como silbido y son tres hoy. Vamos a... Agarrar el silencio un momento para que ustedes escuchen lo que... Lo que nosotros captamos aquí. Feliz cumpleaños, Cintia. En cabina, si le pueden bajar un poquito también al fondo. Aquí se escucha un sonido... Muy extraño. Sí. Algo que nos platicaron anteriormente, precisamente es eso que tú dices ahorita. Las constantes lechuzas aquí en esta área. Sí, efectivamente. Pero son varias. ¿Quiere que vayamos hacia allá? Pues vamos. ¿Nos vamos? Es peligroso. Ahorita... ¿Cuál es el árbol en el que nos platicaron? ¿Escuchaste? Hay un árbol ahí al fondo, señores. Hoy, hoy cada vez se escucha más fuerte. Sí, están acercando. Sí, se están acercando. El árbol que vemos al fondo, ¿vale? Es el árbol en el cual ven que se desaparece la sombra. Allá, a ver si. Feliz cumpleaños, Cintia. Bendiciones. Este. Así es. ¿Ese árbol? ¿Vieron el árbol? Ahí abajo la agua y se vieron. Están cerca, ¿eh? Vamos. Aquí es donde se desaparece la sombra. Ah, perdón. Aquí en este árbol es donde se desaparece la sombra. Es el vaso o sea como... Efraín o compañeros, yo siento, yo percibo... Hay algo ahí al fondo. Sí, allá atrás. Sí, sí, sí. Hay algo atrás. Vamos. Feliz cumpleaños, señores. Ten cuidado. Ese es el árbol. Ese es, ese es. Y el escalofrío se siente... Ahí hay algo, ahí hay algo ahí. Sí. No sé. No, no sé. Nos están distrayendo, pero no quieren... Pero acá se siente como si alguien se sobran de los árboles y lo veo en una forma como blanca. No sé usted cómo lo vea. Lo veo cuerpo entero. Es una mujer. Se está asomando. Y es un escalofrío que se siente en todo el cuerpo. Pesado. Ese es el árbol que nos comentaba. Es en la parte de esos tres árboles. Yo siento como si alguien nos estuviera viendo e invitándonos, pero a la vez hay que tener cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado porque ellos también nos retan. Y como estamos en el territorio de ellos, tenemos que respetar mucho su zona también. Hay que tener cuidado. ¿La agitación es normal en estos momentos? Se siente pesado el ambiente. Está bajando la temperatura. Mira. Ayúdalo. Acá. Y empiezan a traer los oídos fuertes. Se están acercando los hirvidos. Están cerca. ¿No hay peligro que nos rodeen? Pues en sí ya nos están rodeando. Nos están rodeando. Sí. Nada más no se separen. Porque hoy... Muchas veces nos han preguntado, Efraín, para tumbar una bruja cuando ya se materializa. Hay una oración que se llama las doce verdades del mundo. Doce verdades del mundo, pero necesitas tener una cuerda. O sea, haces doce nudos y los desatas y cae automático. Ay, Pedro. En este punto donde se siente, se ve y está verde ya como si alguien se asomara. Sí. Esos árboles es donde ya no pueden saber más a la mujer. Incluso hay emociones en este árbol. Aquí hay un rostro. Mira. Aquí. Aquí se vio uno. Sí, y acá hay otro. Y acá hay otro. Pero este árbol está lleno de plasmaciones. ¿Qué significa? ¿Sufrimiento aquí? Sí. Es la última morada donde se siente la presencia de la persona que haya fallecido en este lugar. Y se siente como que han gritado. Parece una imagen así fuerte de sufrimiento, como desgarradora. Y están cerca. Se escuchan cerca los silbidos. Se están rodeando en sí. Increíble. Increíble todo esto que estamos presenciando aquí en este lugar. Saludos, Jan, Mari. Buenas noches. Saludate aquí. Yo miraba de ti claramente. Voy a hacerla así. Como si hicieran esta forma que se sumaran de esta forma. No hay nadie. Absolutamente nadie. No, en sí no hay nadie. Es algo raro, pero desde que dimos la vuelta por allá, este árbol prácticamente nos estaba hablando. Otro rostro. Así es. Mira, ese está más claro. Ese es otro rostro, aquí en la parte de arriba. Es un hombre mayor, ese. A ver si por ahí pueden tomar fotos y después ya analizan los expertos. En la parte de arriba. Pero está lleno el árbol de... Yo casi vi un rostro. De plasmación. Se ve el rostro de un hombre mayor, calvo. Sí, sí, claro. Y el ambiente se ve más tétrico y macabro con la luna llena que tenemos. Exactamente arriba de nosotros. La luna llena. Sí, en esta altura. Estoy sintiendo ahí a una mujer. Nos está observando de hace rato. Pero son varios. Déjame tener una foto acá. Hay distintas entidades. Siente demasiado pesado el ambiente. Podemos correr peligro que nos ataquen de una u otra manera, pero... Venimos en paz. No venimos a molestar tampoco. ¿Se escucha? Sí, muy cerca. Están demasiado cerca. Ahí está el rostro. Ahí está el rostro. Bueno, en este momento vemos a nuestros investigadores tomando... Aquí está. Nos están mandando la foto. Ok. Lo que un público alcanza de ver. Que es una sombra blanca que está atrás de los árboles. Que donde estamos precisamente. Es esta gileta blanca. Reyno, Lefraguín. No se alcancen a ver. Bueno, ahorita lo voy a mostrar después de que lo mostremos a mí en internet. ¿Quiere usted saber todas las imágenes que estamos viendo? Chequenle la página de Facebook de la manajera. Ahí está. Saludos, Hernández, Mari, José, Mari, Carmen. Si se ve una imagen, pues sí. Saludos. ¿Es la mujer que está asistándonos? Se ve muy impresionante, muy visible. Esa es la parte de aquí, ¿dónde estamos? Sí, es la mujer. Es la que hace rato estoy viendo de aquel lado. Y si te fijas que está sobre el agua. Sí, claramente. Sí, es canalizador. El agua... Ahí está. Sí, 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 ya la vi. Increíble. Se ve muy clara, ¿eh? Me dicen que está entre los árboles. Sí, son de mirábamos que se asomaba. Es lo que mirábamos que se asomaba. Y de blanco, precisamente yo la miraba de blanco. Sí, es el lugar donde nos decían que dejaban de ver a esta sombra. Entre esos dos árboles. Señoras, vamos a hacer un poquito ya el... Corte. Vamos a corte en que viene Radio Nanajera. Seguimos vía internet y volvemos. Ten cuidado. Ok. Ten cuidado. Quiere que vayamos. Ten cuidado. Nos dicen ellos que es un hogar peligroso. Ten cuidado. Esta es cara. No. Nos quieren atacar. A ver. Venimos en paz. No venimos a molestar. Venimos en paz. No te venimos a molestar. No, si están enojadas. Si están enojadas. Nos están rodeando. Bajó la temperatura. Bastante. Bajó mucho la temperatura en este momento. No sé si les da a usted la sensación como si hubiéramos acorralados. Sí. Falta aire. Sí. Sí, se siente como que falta aire, dolor de cabeza, espalda. Son síntomas. Estamos en el territorio de estas entidades. Pues la idea no es tenerles miedo, simplemente respetar. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Estela. No, por eso no te separes. Ten cuidado. No más no te separes. Saludos. Lili. Deleí Ninoi. Saludos. Hernández, San Juan. Saludos. 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 Saludos para toda la gente de la Unión de Medellín. Ahorita nos dice un amigo, un rollo, escuché que él tenía un ranchito en el medio y que seguido lo asustaban, pero no sentía temor. Es lo que hablábamos ahorita de las frecuencias bajas, frecuencias altas. Que habla de reino de fray. Ustedes como investigadores, ¿están pesadito aquí? Sí. ¿Están pesados? Demasiado. Muy fuerte el lugar. Muy fuerte, ¿verdad? Y de antemano, pues ya vamos a poner el gosmide a ver si... ¿Dejamos algo? Mira, 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 mira. Ah, mira, aquí está. Ahí está, mira. Está brinque y brinque. Sí. ¿Qué significa esto? Si estás aquí presente, si te molesta, no, sí. Estás molesta, ¿verdad? Acá. Mira, mira, mira. Hasta el quinto está subiendo. No, sí, sí están muy molestos. ¿Qué podemos ser víctimas aquí de ataques de ellos? Sí. ¿Aquí está con los otros? Está aquí luego, luego. Quiero que toques el aparato si estás aquí cerca. Quiero que brinque hasta el número 5. Si quieres que nos vayamos, quiero que suba hasta el quinto. Sí, está subiendo. Sí, está, sí, sí, sí. Sí, sí. Y muy fuerte. ¿Qué le molesta a nosotros? La presencia. Pero hay personas que tienen fuerte la energía y eso es lo que ellos no toleran. ¿Se ven como un reto? Mira, ahí está. El rojo. Sí. Estamos invadiendo el territorio de ellas o de ellos y al igual es la casa de ellos. Somos los intrusos y se molestan. Si estás molesto, quiero que te expreses de una u otra manera que muevas algún objeto, grites o algas algo. Hace un ruido fuerte si estás aquí. Está brincando hasta arriba, ¿no? Sí. Esto lo hubieron visto en la Casa Blanca. Sí, pero en la Casa Blanca llegaba hasta el 3. Hasta el 3, sí. Y aquí no, aquí está llegando hasta el 5. Y es campo electromagnético, es fuerte. Ustedes como expertos en esto, es raro ver así que suba tanto este tipo de aparatos. ¿Sí? ¿No es usual? No es usual. No, no, no es usual. Porque en cada foco que va prendiendo es la intensidad de la energía que tiene la presencia. Y en este caso, está aquí con nosotros y está molesta, como dice el Maestro Fraguín. Porque prende todos los focos, todos los focos hasta el quinto. O sea, podemos decir tranquilamente que aquí con nosotros está un fantasma. Sí, sí. Aquí, aquí con nosotros está en este momento. Pues no solamente un fantasma, mira. Si hay más de un fantasma, brinca hasta el número 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se escucharon pasos. Se escucharon pasos, sí. Se están acercando. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Y este aparato no había marcado ahorita, yo lo traía y no había marcado hasta en esta zona. Acabo de empezar a marcar. Estoy percibiendo que hay más de 3 entidades aquí. Si hay más de 3 entidades, quiero que se levante más la energía, por favor. Sí, hay más de 3, 4. Ya se fue. Se fue, ¿verdad? Se fue. Se retiraron. Ahí está. Faltaría ver si... Ahí viene, ya llegó otra vez. Ok. Te molesta que estemos aquí, ¿verdad? Hay más de 5 entidades, 6, 7. Sí, sí, está muy... ¿Estamos rodeados? Sí, estamos rodeados. Sí, aquí está. Un lugar muy fuerte. Demasiado fuerte. ¿Pudo haber sido algún lugar donde pasó algún tipo de accidente o en aquellos años que mataban personas? Yo considero que aquí hay personas que han fallecido y han sido muchas, pero también estamos en territorio de brujas. Territorio de brujas. Así es, territorio donde han hecho rituales y hay presencias de... pues se siente muy fuerte y son brujas y elementales. Lo que yo percibo, el cambio de temperatura es muy drástico. Donde estábamos ahorita, fresco, ahorita... Ahí te estás dando cuenta, ¿no? No es nada más el cambio, están muy molestos. Pedro, lo que luego es... Bueno, ahorita Efraín percibió un olor como a quemado, no sé, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues cuando hay entidades negativas o de bajo astral, se siente el olor o se percibe a que huele a carne podrida, huele a azufre, huele a cuestiones de bajo astral y eso es malo. Eso es malo. Y también manifestaciones de cucarachas, de arañas, de gusanos y también incluso en las casas, cuando hay ese tipo de cosas y no sabemos de dónde viene, hay presencias sumamente negativas en esas casas. Pues está muy fuerte, ¿verdad? No baja. Sí, 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 no baja, está aquí con nosotros. Aquí está, está. Pero están de aquel lado, todas se sienten fuertes de aquel lado. Ahí está, ya está. Se va, ya, mire, ahorita ya se retiró. Sí, así es. Así es. Y nos siguen silbando, ¿eh? Todas las noches nos han estado silbando. Ahí está. Como que se retira y regresa. Sí, pues están en toda esta área. Nada más no nos separemos porque podemos sufrir un ataque. Qué tipo de ataque que nos avienten, que nos arañen o algo así. No es, no es algo fuerte, pero puede llegar un punto en que nos puedan aventar también. Sí, así ya. Ya se calmó, ¿verdad? Se calmó, ya se fue. Ya. ¿Ya estamos en el aire? Estamos en el aire, compañero. Sí, ¿verdad? Ya estamos en el aire, ¿verdad? Ok. Vamos, señores. Yo creo que llevamos suficiente evidencia para analizar lo que hemos estado viviendo hasta el día de hoy en esta investigación. Que de verdad que está muy, muy impresionante con nuestros investigadores de Echos del Más Ayer hasta la tercera temporada. Compañeros, perdonen. Adelante, adelante. No sé ustedes que son expertos en esto, pero me vean la sensación de que en este hogoyo, aunque no lo había visto el día que pasaba, ahí hay algo. A ver si el aparato que traen ustedes con su experiencia, es una sensación que se siente pesado en esta área. Incluso los animales están muy alborotados ya. Sí, sí o yo. Sí, sí o yo. Acerca el aparato. Aparentemente. No, ¿verdad? No, aquí no lo entiendo. Es allá de aquel lado. Allá está lo fuerte. Allá, aquel lado atrás. Aquí no. Ahí es donde empieza lo más fuerte, lo más marcado. Les pido a los administradores, por favor, si hay personas así, payasitos, bloquéenlos, por favor. Gracias. Gracias a todos. Estamos en investigación paranormal saltillo, aquí en Montemorelos, llevándote a un lugar realmente donde se han hecho muchos rituales de brujería, de antemano. Usamos el luz mero por este lado, si se utilizó. Es un espectrosote. Jesús humano, adiós Jesús. Miren, se fue este rojo. No, es cuando está ahí. Ah, perdón. Porque en esta área, ¿dónde se sumaba ahorita? Aquí, aquí en esta área. Aquí, a ver, aquí. Aquí marco un poquito. Ahí está. Aquí está. Pero está muy, muy leve. Ok. Ahí está. Ahí está, ahí está. Si está cerca, toca el aparato, por favor. No, sí está, ahí está. Sí, ahí está. Aquí está. Aquí es precisamente donde han visto. Donde vieron, lo que vimos. Y donde nos platica aquí. Percibo que hay algo aquí enterrado. Aquí está. Aquí. Sí, sí. Si lo puedo manifestar, hay una osamenta aquí abajo. Hay cuerpos enterrados aquí. En esta área. Si estás enterrado aquí, sube el aparato hasta arriba, por favor. ¿Estás enterrado aquí? ¿Necesitas ayuda? Sí. Sí. Sí, sí, es pesado. Sí, sí, es pesado. Es pesado. ¿Es hombre o eres mujer? Si eres mujer, fuerte. Sí, sí, es mujer. ¿Qué es la que se aprecia en los videos que nos mandaron y lo que vimos? Así es. Sí, una persona que fue asesinada aquí. Y pues aquí están enterrados. Saludos. Ahí está, ahí está. Sí, aquí sí están. Muy pesado. ¿Es el siguiente dueña, vamos a decir, de toda esta área, donde andámonos ahorita? Sí. ¿Es la misma? Sí. ¿O es otra? Bueno, ellos donde se arraigan, para ellos es su... Su casa. Su casa. Pero... Era lo que comentábamos la vez pasada que, por ejemplo, cuando una entidad... Nosotros queremos sacarla de la casa, ¿verdad? Y ellos están ahí hacía mucho tiempo. Entonces, ellos consideran que es su casa y la estamos invadiendo nosotros. Pero hay ocasiones en que son anclas. Ahí lo que ellos están buscando es liberación, que se vayan. Cuando son un ancla, puede ser un tesoro enterrado, pueden ser osamenta. Y lo que piden es ya trascender, oración. Y buscan la ayuda, más que todo. ¿Y a cambio te dan lo que está ahí enterrado? Sí. Puedes hacer un ritual, pedir permiso y a cambio le ofreces algo. Oración, misas, lo que ellos pidan. Pero cuando se encuentra un tesoro, déjame aclarar, que no todo es para ti. Tienes que entregarlo a la caridad, más que todo. Para poder que sea... Así es. Así es. Pedro. Pues yo siento una ansiedad de freno, no sé a qué se debe. Bueno, pues es que te atacaron, Pedro. Aunque no lo creas. Puede ser algo, Pedro. Sí, se te pegó algo atrás, sí. Bueno. Increíble, Alberto. Ya empezaron, ¿verdad? Impresionante lo que estamos viendo hoy aquí, en este lugar, donde ya nos habían platicado. Precisamente de esta sombra que miraban los vecinos. Bueno, ya voy a terminar la transmisión. Les agradezco a todos. Se me está acabando la pila aquí del celular. Incluso ya de la lámpara, miren, ya no prendió. Absorbió toda la energía. Saludos a todos. Nos vemos primeramente. Investigación paranormal, Saltillo. Su servidor Efraín, armonizador espiritual. Mil bendiciones. Estamos en Montemorelos. Saludos cordiales. Hasta pronto. Gracias.